El preestreno de las niñas, apadrinado por días de cine, tuvo el aspecto anómalo que todo lo impregna en estos tiempos. Pero la gran afluencia de público proyectó un aliento de optimismo para la vuelta a las salas. Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? La ópera prima de Pilar Palomero, participada por Radiotelevisión Española, venía precedida por el éxito en el Festival de Málaga, donde esta radiografía de la infancia conquistó los premios importantes. Síntoma inequívoco del interés de una película que está llamando a las puertas del Goya. A mí nunca, nunca me han pedido rollo. Yo nunca, nunca he sido huérfana. Pilar Palomero se adentra en el universo de la pubertad, colindante con la adolescencia, con una capacidad de observación muy detallista, con ese grado de fidelidad a los recuerdos que tienen los relatos autobiográficos. Aunque en este caso, solo lo sea en parte. ¿Qué haces? Ah, empiezo con un beso en la mejilla y luego voy bajando poco a poco por su pecho hasta que... La veracidad que transmite las niñas responde a la pulcritud con que reconstruye el ambiente de un colegio de monjas en una época muy señalada de nuestra historia reciente, 1992, y al perfecto rendimiento actoral que obtiene de sus jovencísimas intérpretes, muy en especial de Andrea Fandos, cuyos vivos y a la vez tímidos ojos nos recuerdan gratamente a los de Ana Torrent, en el espíritu de la colmena. Andrea Fandos encarna a Celia, una niña que vive con su madre soltera en un piso en condiciones precarias. La cámara hace de la necesidad virtud y de estar obligadamente tan cerca de las actrices, hace signo de estilo. De esta forma, indagan los sentimientos de madre e hija a través de sus miradas, esquivando el silencio que impone la incomunicación. Mamá, ¿cómo murió papá? De las que no entiendes que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie. El filme oscila entre las clases, las conversaciones y juegos de las amigas de Celia, siempre bajo la vigilancia y dirección de las monjas, y el agobiante piso en el que viven Celia y su madre. La madre, por cierto, es Natalia de Molina, en un personaje similar al que ya encarnó en Techo y Comida, por el que ganó su segundo Goya y con el que también triunfó en el Festival de Málaga. Es que las veía tan distintas desde la lectura que no lo pensé. Luego sí que me pasó, luego, rodando, sí tuve momentos en los que me acordé mucho de Techo y Comida, porque Andrea, la niña que hace de Celia, había algo en ella que me recordaba mucho a Jaime López, al niño de Techo y Comida. Son dos niños que tienen una sensibilidad y una empatía y una madurez artística que va más allá de su edad biológica. Creo que es algo que tienen ellos y se ve que son actores. Y sí que hubo momentos en los que tuve sensaciones muy parecidas a las que tuve con Jaime. El paulatino despertar de Celia y sus compañeras a los códigos de los adultos, la curiosidad por una sexualidad hurtada y pervertida por las monjas con métodos de enseñanza caducos, y sobre todo, la quemazón por saber de su padre al que nunca conoció, son los ejes sobre los que se articula la narración. La sexualidad forma parte del plan de Dios. No, no, me compras un top como un top, pues es como un sujetador, pero para niñas. Pilar Palomero hace gala de una elegancia y sutileza imponentes para deslizar en la microhistoria intimista las pinceladas de un fresco sociopolítico de mucho mayor calado. Por ejemplo, si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas, ¿qué les preguntaría? No les preguntaría, les daría un consejo, póntelo, póntelo. Había intención sobre todo de centrarnos en la individualidad de Celia, en mostrar su viaje y proponer una historia que pudiera conectar con el espectador a nivel emocional dentro de ese contexto, de ese contexto que sí que es cierto que es el germen de la película y que queríamos mostrar, la intención era mostrarlo poquito a poco a través de cómo lo vive ella, a través de esos pequeños mensajes, esos pequeños elementos que van apareciendo en el guión, pero que sí que puedan hacer ver cómo la van marcando y van moldeando su personalidad. La espontánea naturalidad de las jóvenes actrices delinea un fresco psicológico de deslumbrante frescura. Entre las demás virtudes, uno se queda asombrado con el tesoro que la directora ha sabido extraer de ellas. Me ha llamado Madre Consuelo. Me ha dicho que te vi ayer subida en una moto con un chico que vete tú a saber quién es ese chico.